Muy buenas tardes amigos y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. En la tarde de hoy vamos a comenzar el estreno, análisis y discusión de un documental en cuatro partes. ¿De qué se trata? Bueno, este es un documental que trata sobre ruinas ancestrales, ruinas famosas que hoy son patrimonios, son visitadas y son muy comentadas. Incluso inspiran leyendas, novelas, películas y algunas de ellas. ¿Y qué hicimos? Y aprovecho la oportunidad porque muchos de ustedes nos siguen pidiendo que pongamos documentales completos o más tiempo. Recuerden que el programa tiene 15 minutos de menos. Al tener 15 minutos de menos nos es muy complicado poner el documental entero. ¿Qué hicimos en este caso? Pues lo dividimos en cuatro programas. Así que las ruinas que están en Asia va a ser el programa de hoy. Las que están en África y Medio Oriente va a ser otro programa. Las que están en Europa será otro. Y finalmente las que están en América. De esa manera podremos ver el documental entero. Y ustedes tendrán mucha más información y complementos que es nuestro objetivo. Así que comenzamos hoy esta aventura del conocimiento, Ruinas Ancestrales en Asia. Acompáñenos. Y para acompañarnos esta tarde, tengo el placer de dar la bienvenida a alguien que debuta en nuestro programa. Me refiero al profesor Manuel Alejandro Guerrero del Departamento de Historia de la Universidad de La Habana. ¿Es así? Correcto. Bienvenido. Gracias. Un placer. Cuando empezó este programa, hace 25 años, ¿qué edad usted tenía? Bueno, hace 25 años. Yo tenía 5 años. 5 años cuando empezamos a hacer este programa. Sí. De hecho, recuerdo que el programa salió los domingos por la noche y mi mamá no me dejaba verlo porque si no, no me levantaba el otro día para el círculo. ¿Ah, sí? ¿Al círculo? Increíble cómo pasa este tiempo. Bienvenido. Un placer para nosotros que esté aquí. Yo le quiero proponer algo, vamos a decir, pedagógico. Vamos primero a ver la parte del documental de Asia, ¿no? La vemos. Después regresamos aquí al estudio y usted nos complementa u opina de lo que vamos a ver a continuación. Recuerde que el pecado capital aquí es repetir lo que vamos a ver o lo que ya vimos. Entonces, con el consentimiento de nuestro invitado, nos vamos a la primera parte de este documental que, ya repito, lo vamos a dividir entre cuatro programas. The world is home to a plethora of fascinating ancient ruins, from crumbling cities to temples that have withstood the test of time. Many of these ancient societies were incredibly innovative and forward-thinking. Just take a look at their meticulous city planning and incredible feats of engineering, some of which we are yet to fully understand. Some of the most captivating ancient ruins are full of thousand-year-old mysteries that will boggle even the most curious of minds. No. 25. Ayutthaya. Founded around the year 1350, Ayutthaya is a historical city that began as a Khmer military and trading post. It wasn't long before this thriving trading port became the ancient capital of Thailand. It held on to this title for four centuries, until it was burned down by Burmese invaders. As many of the temples and relics of the city were crafted from wood, the large majority were destroyed. Only around 50 stone relics and temples survived the fire and can still be seen today. Since renovations started in the 1970s, exploring Ayutthaya's mix of Siamese, Sri Lankan and Khmer architecture has become a popular day trip from Bangkok. Number 22. Sigiriya. Sigiriya is an ancient fortress carved into a 200-meter vertical rock face in Sri Lanka. On top of what is now known as Lion Rock are the fascinating remains of an ancient civilization, thought to be the capital of the kingdom of Kasapa. In its heyday, it included a citadel, a mirror wall with stunning colorful frescoes, and a gateway in the shape of a lion. After the king passed, the capital was abandoned, and it was used as a Buddhist monastery. While the climb to the top of Sigiriya is certainly not for the faint-hearted, the views of the ramparts, terraced gardens, and cave shrines will be worth the effort. . . Gracias por ver el video. No. 20. Hampi. The second largest medieval city after Beijing, Hampi was one of the wealthiest in India. Once the thriving epicenter of the Karnata Empire, with temples and imperial palaces, now only crumbling ruins remain. Founded in the 14th century by two princes, the former capital began as a simple riverside religious center. Highlights include the temple that served as the royal family's personal place of worship, the House of Victory, the Vitale Temple with its stone chariot and musical pillars, and the main temple with its carvings of strange looking sea creatures. We'll see you next time. Number 16. Elora Caves. The Elora Caves are made up of a series of caves, monasteries, and temples carved into the side of a basalt cliff. Out of 100 caves, only 34 are open to the public. Located in Maharashtra, India, Elora dates back to 600 A.D. and took Buddhist, Hindu, and Jain monks over five centuries to craft. The highlight of the Elora Caves is the Kailasa Temple, dedicated to Lord Shiva. It is the largest monolithic sculpture in the world. Other worthy sights include the large preaching Buddha in the Carpenter's Cave, so called because of the rock's resemblance to polished wood. day of the And La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 15. Terracotta Army. The Terracotta Warriors are an impressive collection of thousands of life-size soldiers and horses. Located in Jian, China, there are around 600 underground pits dating back to the 3rd century BC. They were discovered by accident in the 1970s when locals were digging for a well point. While many remain unexcavated, three of these pits are open to the public and are enclosed within the Museum of the Terracotta Army. Apart from their sheer volume, what's interesting about these clay soldiers is that every single face is unique. They were hand-carved with individual features and took around 40 years of craftsmanship in total. Number 12. Ba Gan. The ancient city of Ba Gan is a captivating temple town in Myanmar. Once the capital of a powerful kingdom during the 11th and 13th centuries, it had over 10,000 temples, monasteries, shrines, pagodas, and stupas in its zenith. In the years since, these sacred sites have fallen into ruin as a result of Mongol invasions, neglect, and natural disasters. Just 2,000 temple ruins remain, and are scattered over the horizon. While you can explore the archaeological zone on foot, the sheer volume of temples is best appreciated from the air. A hot air balloon ride over Ba Gan is a worthy addition to the bucket list. Number 9. Borobudur. Crafted out of an impressive 2 million blocks of volcanic stone, Borobudur in Indonesia is the largest Buddhist temple in the world. Dating back to the 9th century, it eventually fell into ruin until it was discovered again in the 1800s. Since then, it has been restored to its former glory, and is particularly popular at sunrise. The Borobudur monument consists of six square platforms, topped by three circular platforms. A pathway of enlightenment leads from the base of the pyramid up through the three levels of Buddhist cosmology, the world of forms and the world of formlessness. It's decorated with over 2,000 reliefs and 500 Buddha statues, each one outlining a Buddhist teaching. Number 5. Great Wall of China. Spreading through 15 Chinese provinces and autonomous regions, the Great Wall of China is the longest man-made structure in the world. It is made up of a series of separate sections of walls and moats that were built over the course of six Chinese dynasties as a defense from invaders. Now well over 2,000 years old, some parts of the wall have fallen into ruin. Interestingly, for those who wanted to attempt it, walking the entire length of the Great Wall of China would take approximately 18 months. Number 2. Angkor. Once the capital of the Khmer Empire between the 9th and 15th centuries, Angkor was a thriving ancient metropolis. Today, the city is most famous for its Hindu Angkor Wat Temple that claims the title as the largest religious shrine on earth. It's famously visited at sunrise, when the lighting over the temples is simply magical. But the Angkor Archaeological Park actually includes many more fascinating landmarks aside from Angkor Wat. Over 1,000 temples lie scattered throughout the forest, rice fields, and farmlands. Highlights include the jungle-clad Tomb Raider Temple, with trees growing out of its ruins, and the 12th century Bayan Temple that marks the historical center of the ancient city of Angkor Tam. In the end for this episode, it's time to stop all of our lives. Acabamos de ver estas famosas ruinas o sitios en Asia. Recuerde, no repetir, complementar u opinar. ¿Qué cree de lo que acabamos de ver? Me parece que de todo lo que es Asia del sur, el sudeste asiático y Asia oriental, está muy bien representado dentro de las 25 ruinas que se escogieron para el documental. O sea, de las 25, en el sur de Asia, en el sudeste y en el este de Asia hay nueve de ellas. Eso por una parte. Por otra, no sé si los televidentes habrán notado que la mayoría de estas ruinas están de alguna forma asociadas con la expansión y el auge de la religión budista en Asia. Incluso la primera vez que vi el documental me llamó mucho la atención que, por ejemplo, Borobudur, que hoy en día está localizado en Indonesia, que es un país con una mayoría abrumadora de población musulmana, es de hecho el país con la mayor población musulmana del mundo, conserva ruinas budistas como es el caso de Borobudur. Eso es lo primero que le llamó la atención. Sí. Digamos, el vínculo ruinas con religión. Sí. ¿Cree usted que obedece a algo o no? Me parece que sí, que ciertamente el hecho de construir edificios fastuosos de alguna forma está relacionado con la religión, porque incluso aquellos que no son directamente o absolutamente budistas, como es el caso de las Cuevas de Lora, que también figura en el documental, sí están relacionados a otras religiones asiáticas, como son el hinduismo. Es el caso de una parte de las Cuevas de Lora y de las ruinas de Hampi, que en su momento fue capital del imperio Villayanagara en la India. Ahora, ¿qué usted nos pudiera agregar para complementar, vamos a decir así, lo que acabamos de ver en cuanto a estas ruinas? Estuvieron vinculadas con grandes civilizaciones, algunas de ellas, famosas. ¿Qué nos puede agregar que no esté en el documental? Me parece que lo primero que podemos agregar que no esté en el documental es el hecho de que muchas ruinas de interés arqueológico y patrimonial, que también están en Asia, concretamente en Asia Central, no se incluyeron en esta selección. Me parece curioso porque, por ejemplo, se pudo haber incluido de alguna forma la ciudad de Samarkand, en la actualidad lo que hoy es Uzbekistán, que fue durante mucho tiempo uno de los centros comerciales principales de la Ruta de la Seda que unía China con Europa, y además fue también y todavía es hoy uno de los centros más importantes de estudios islámicos del mundo. Samarkand es muy famosa. Yo diría que, no sé, a lo mejor yo estoy equivocado, pero para mí es más conocida que alguna de las que pusieron aquí, ¿no? Ciertamente, y además tenemos que tener en cuenta de que muy pocas de las que aparecen en el documental forman parte del imaginario colectivo. Ciertamente la Aramuraya es un caso, los guerreros de terracota de la ciudad de Xi'an en China también es un caso de cosas que se han imbricado de alguna forma en el imaginario colectivo o que han contribuido a construir la imagen que tiene el público general sobre Asia. Sin embargo, Samarkand, una ciudad que aparece en las mil y una noches, que es parte, digamos, del canon cultural de la literatura del mundo, no se escogió como parte de este documental. ¿Alguna idea? A lo mejor es conspirativa, no sé, pero bueno, a lo mejor usted me va a decir, nosotros no especulamos, etc., pero se lo pregunto. Bueno, realmente me parece que no se hizo por un problema primero de tiempo, porque como los televidentes seguramente habrán notado un documental bastante breve, por un lado, y segundo también por el hecho de que Samarkand de alguna forma está más vinculada a la religión islámica que cualquiera de las ruinas que aparecen en Asia como parte de este documental, y eso de alguna forma, como la asociación de Samarkand con el islam es tan estrecha, de alguna forma se ha marginado dentro del documental, porque tal vez el equipo que produjo el documental no estaba tan interesado en hacer énfasis en el costado religioso de la situación. Era también algo que le decía al principio, o sea, de las nueve ruinas, cinco de ellas, seis si contamos las Cuevas de Olor, están de alguna forma relacionadas con la religión budista, y sin embargo, muy poco de eso se habla en el documental. Me parece que fue también por el interés de no asociar el patrimonio cultural de la humanidad con ninguna religión. Ahora, pero en el caso de Samarkand está, bueno, la famosa, usted lo mencionó, ¿no? Se menciona, está la Ruta de la Seda, hay una, los cuentos famosos, está incluido, bueno, pero no se incluyó. No se incluyó. Ahora, ¿cuál usted hubiera incluido además de Samarkand, que no estén aquí? Si lo hubieran dado, a usted lo hubieran contratado como asesor del documental, ¿cuál usted hubiera incluido? Yo habría incluido también el Taj Mahal de Agra. En la India, ¿habría incluido también las ruinas de las ciudades de la civilización del Valle del Indo, que la mayoría de ellas está hoy? Bueno, vamos por orden, el Taj Mahal, ahí estamos viendo una foto del Taj Mahal, ¿por qué, breve, no? Por supuesto, ¿por qué usted cree que es una de las cosas más famosas de las que se habla y persiste y sigue y sobrevive? Primero, por supuesto, decir esto es una perorullada, pero el Taj Mahal no solamente es parte de la lista de patrimonio cultural de la humanidad de la UNESCO, sino que también se haya presente en el imaginario colectivo como una de las expresiones más acabadas de lo que es la estética y la arquitectura mogola. Aunque muchos de los televidentes no sepan siquiera qué fue el imperio mogol, pero sí, de cierta forma, vemos al Taj Mahal y al momento lo asociamos con la India. El Taj Mahal, primero que todo, por la estética. O sea, todos conocemos esa imagen del palacio cubierto, aparentemente un palacio, en realidad es un mausoleo, del palacio cubierto de mármol, al final de una piscina reflectante, siempre rodeada de turistas. O sea, en ese ámbito, digamos, de la construcción de los estereotipos asiáticos. En el imaginario occidental el Taj Mahal es definitivamente una pieza imprescindible. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántas documentales incluidos? Nueve de Asia, ¿no? Sí. ¿Todas son patrimonio de la humanidad? Las nueve. Las nueve son patrimonio. O sea, que están incluidas las que son patrimonio también. ¿Alguna otra que usted hubiera incluido? Yo habría incluido también las ruinas de la civilización del Valle del Indo, la mayoría de las cuales se encuentra hoy en territorio del sur de Pakistán. O sea, habría incluido tal vez Omohen Yodaro o Jarapa. Que son dos de los centros urbanos más importantes de la civilización del Valle del Indo. Que resulta curioso cómo hace 5.000 años, en una civilización aparentemente tan primitiva, ya se dominaban conceptos como la planificación urbana, que incluía infraestructuras bastante sofisticadas de drenaje, de irrigación. O sea, hay todo un conjunto de nociones que no se tenían en el resto del mundo en esa época. Ahora, quiero ir a los famosos guerreros chinos. Hay muchas leyendas, hay ficción, hay de todo alrededor de ello. ¿Cuál es su versión? ¿Qué nos pudiera decir usted algo que no esté quizá en el documental sobre los famosos guerreros de terracota, chicos? Hay una cosa que en el documental resalta, que es el hecho de que las facciones de los guerreros de terracota no son iguales. O sea, no hay dos guerreros iguales en un mausoleo enorme, como es el mausoleo de Xi'an, lo cual da idea del grado de detalle al que llegaron los arquitectos que planificaron este mausoleo y que lo ejecutaron posteriormente. Por otra parte, también me parece que es indicativo del grado de centralización política que se alcanza por primera vez en la historia de China. Recordemos que el mausoleo de los guerreros de terracota es la tumba del emperador Shi'an Di de la dinastía Qin. La primera dinastía en la que se concentra todo el poder imperial en la figura de una persona y se considera el nacimiento de la China imperial. Una dinastía, estamos hablando, 300 años antes de nuestra era. ¿Usted cree que estas ruinas son únicas? No va a ser que después se descubra, porque esto se descubre un poco de casualidad, ¿no? ¿Tengo entendido? Esta de los guerreros. ¿Usted cree que puede haber más de ese tipo? Es posible. ¿Es posible? ¿Pero era una costumbre hacer este tipo de tumbas? No exactamente. Y le explico por qué. Los guerreros de terracota, el mausoleo en el que se encuentran los guerreros de terracota, fue una tumba para un emperador que debía mantener toda su corte y todos sus súbditos en el más allá. Lo cual quiere decir que tanto la corte, como los súbditos, como los objetos de lujo que rodean la tumba del emperador tenían que quedar intactos. De esta forma es perfectamente probable que tanto al arquitecto como a los ejecutores de las obras se les haya asesinado con posterioridad a la terminación de las obras, de forma tal que la tumba nunca fuera encontrada ni por ladrones, ni por sacadores, ni por nadie que pudiera poner de alguna forma en peligro la integridad de los objetos que se guardaron en ella. ¿Y quizás por eso usted cree que hay otra parecida? Puede ser, si no exactamente en China, sí en otras partes del mundo. Porque digamos que el grado de, desde nuestro punto de vista moderno, aclaro, el grado de crueldad al que se llegó para mantener el secreto a la ubicación de la tumba no es muy frecuente en Asia. Claro, si lo hacían con ese objetivo que no se encontraran, por eso viene la duda si hay otra. Sí. Déjeme hacerle una pregunta ahora que estamos hablando de los emperadores chinos. ¿Qué de cierto o no, qué de leyenda o no hay, de que los romanos llegaron a encontrarse con lo que fue el imperio chino? De hecho, sobre esto se ha especulado mucho, incluso hay una novela de Valerio Máximo Manfredi llamada El Imperio de los Dragones, en el que se especula que los miembros de una legión romana, concretamente la legión que perdió el emperador valeriano en el año 263 de nuestra era, de alguna forma, tras haber perdido con los persas y haber sido capturados, fueron retenidos como esclavos en una mina, lograron escapar, y yendo siempre hacia el este, encontraron lo que era en aquel momento el imperio, que no existía tal imperio porque esto es parte del periodo, de un periodo de intenso fraccionamiento político, algo que es bastante frecuente en la historia imperial de China, de intenso fraccionamiento político en el cual varios reinos menores, que no son concretamente, cada uno de ellos aspira a ser el imperio, pero ninguno lo es, varios reinos menores están en pugna, tratando de hacerse con el poder absoluto sobre la totalidad de China. Más allá de una mención relativamente desconocida para el público general, en las crónicas chinas del siglo III de nuestra era, no existe más evidencia de que los romanos y los chinos han estado directamente en contacto. Sí, hay que aclarar que desde dos siglos antes de nuestra era, ya existía la ruta de la seda como intercambio de mercancías entre el extremo oriente y el occidente, pero contacto directo entre el imperio romano y el imperio chino no creo que haya existido. ¿Alguna ruina, algún tipo de influencia arquitectónica romana que se ha encontrado en esa zona? No. No hay. No, no. Eso es nada más en la película. Sí. Eso de la ciudad perdida fue en la película. Sí. O sea, es pura ficción. Sí. De hecho, el momento en que Occidente influye más sobre lo que hoy es el oriente es cuando Alejandro Marno, en el siglo IV antes de nuestra era, logra derrotar al imperio persa y construye un imperio a partir de la fusión de los patrones culturales, estéticos, etcétera, del occidente, del occidente griego, porque Roma, aunque existía como república, no era ni de cerca la entidad política que llegaría a ser bajo el imperio. Entonces, todos estos patrones culturales se mezclan desde el occidente griego con el oriente persa e indio, y de ahí toda la influencia del helenismo que tendrá el impacto cultural que tuvo durante los siglos siguientes. Me llama la atención algo. Gengis Khan, el famoso, el imperio aquel que llegó hasta dónde? Hasta Europa, ¿no? Lo que es Europa hoy. Sí. Parte de Europa Oriental. No queda nada, no dejaron nada significativo en esta categoría, digamos, de las ruinas para un documental de este tipo. No, y le explico por qué. Los mongoles eran un pueblo nómada. Como pueblo nómada, despreciaban a todas las culturas que llegaron a sojuzgar, porque todas esas culturas tenían en común que eran culturas sedentarias, que construyeran asentamientos, construyeran ciudades, aldeas, etcétera, mientras que el único valor, o sea, las concepciones de la vida, según los mongoles, su cosmovisión del mundo implicaba que tenían que mantenerse sobre su caballo todo el tiempo y estar cabalgando y combatiendo. De hecho, un mongol dejaba de ser considerado un hombre en el momento en que no podía sostenerse a caballo o utilizar el arco. De ahí que, por supuesto, para que queden en ruinas es indispensable que haya habido algún tipo de asentamiento urbano previo, ¿verdad? Y como los mongoles no lo construían, entonces no dejaron ruinas. ¿Usted cree que el punto de encuentro más importante fue, digamos, el famoso Marco Polo cuando hizo contacto en comercio o no? Digamos que Marco Polo es el más mediático, pero no creo que haya sido el más importante. ¿Cuál es el más importante, según usted? Los mongoles, ciertamente. ¿Hasta donde llegaron? Sí. ¿Pero se quedaron ahí o después se fueron? A ver, el problema con un imperio tan grande como el que llega a ser el imperio mongol bajo Gengis Khan es que si no hay vías de comunicación estables, que no las había, si no hay formas de mantener el imperio unido de una forma orgánica, es decir, que lo que se produce en una región vaya a parar a otra, que los centros urbanos se mantengan siendo, digamos, los epicentros de la cultura y de construcción de conceptos y de significados en el marco de una civilización, entonces no hay manera de que un imperio tan vasto perdure en el tiempo. Recordemos que el que llegó a ser el mayor imperio de la Tierra, el mayor imperio en territorios no continuos, aclaro, el imperio británico, recaía, o sea, tenía, llegó a tener la preponderancia que tuvo precisamente porque contaba con vías de comunicación y porque ciertamente había un nivel de desarrollo de las fuerzas productivas que permitía que toda la información afluyera desde las distintas colonias hacia el centro, que en este caso sería la metrópoli, de una forma orgánica, cosa que no existía bajo dominio mongol. Los mongoles solamente mantienen ese dominio sobre los territorios conquistados en un periodo menor de un siglo. Una última pregunta. Usted, a lo mejor no me dice, no, no es el tema, etc., pero se habla un poco como que eran culturas más atrasadas que las occidentales, a veces se presenta así cuando se habla del encuentro de estas culturas por la vía que sea, etc. ¿Qué usted cree de esas, digamos, discusiones o debates? Yo creo que ese es un lugar común. O sea, decir que las culturas occidentales eran más atrasadas que las occidentales es un lugar común. Un lugar común, quiero decir, que lleva a estereotipos culturales y a simplificaciones burdas de la realidad. Pienso que la cosmovisión del oriente siempre es diferente de la del occidente y esa es la idea de la que debemos partir a la hora de analizar las diferencias esenciales entre el oriente y el occidente. Es que, de hecho, la propia noción de oriente es una creación occidental. O sea, oriente con respecto a quién? Con respecto a Europa. Sin embargo, la noción es redonda. Entonces, América sería el oriente de China. Lo que sucede en este caso es que, mientras que Occidente se especializa, digamos, en la construcción de conceptos, en la construcción de significados en un sentido, Oriente se especializa o dirige esa construcción de conceptos hacia otro. De forma tal que, mientras los occidentales están mucho más interesados en construir, digamos, palacios o fomentar el comercio, los orientales están mucho más interesados en estudiar o llegar a entender propiamente lo que es el mundo. Por eso es que tantas doctrinas surgen en Asia y tan pocas surgen en Occidente, comparativamente durante estos periodos de tiempo. Quiero decir, las doctrinas occidentales llegaron a ser tales con el desarrollo del capitalismo. Sin embargo, ya muchísimo antes de eso, Oriente había desarrollado doctrinas, sistemas de conocimiento y de creencias que eran mucho más profundos que los occidentales. Pero, pasó la vida, pasaron siglos y hoy hay una especie de predominio occidental, ¿usted no cree? De lo que era antes el occidente. Ciertamente, no. La preponderancia... Aún en Asia. La preponderancia de Occidente es innegable, sí. Ciertamente también en Asia. Y usted ha pensado en eso. Dudo que no haya pensado en eso. Como es usted, dudo que no haya pensado en eso. Lógicamente, sí. Lo he pensado mucho. Es porque, además, es un fenómeno propio de la época que habitamos. Es decir, ¿qué sucede? Que el orden mundial, como lo conocemos, es un orden construido por Occidente. Y en tanto orden construido por Occidente, en su momento y en virtud del reparto colonial del mundo, Asia también tuvo que aceptar ese orden preestablecido. Sin embargo, hoy vemos que con el ascenso de China, hay un interés gradual, pero cada vez más perceptible, de desafiar ese orden y de establecer un tipo de orden mundial diferente que funcione de acuerdo con principios diferentes. Y ese es otro programa. Sí. Otro tema, pero fascinante también. Yo lo quiero ahora invitar a usted, a los amigos, a que vayamos a lo que cariñosamente llamamos aquí el momento de nuestros accionistas principales, donde los televidentes nos mandan preguntas, opiniones, cualquier tipo de cosa. Entonces, nos vamos hacia el momento de los accionistas. A ver, este es un mensaje que envía uno de nuestros más, yo diría, importantes accionistas, porque es una gente que participa mucho, nos envía materiales, opinas, etc. Y Suki dice, me gustaría saber por qué la región conocida como Tartaria o Gran Tartaria, que existió hasta el siglo XIX, se omite en los libros de historia y no se enseña a los niños en la escuela. Además de miles de edificios que quedaron bajo tierra en toda esa región, fenómeno conocido como inundación de lodo o Mood Flood. Y me explican que Suki mandó mapas y fotos que vamos a ver a continuación también. Vamos a empezar a verlo. Este es un mapa que muestra lo que fue la Gran Tartaria. Y creo que está en francés, carta del Asia, ¿no? Está escrito en francés, la Gran Tartaria. Continuamos. Estos son banderas de naciones, ¿no? Que incluye una de, me imagino, la Gran Tartaria, esto que manda así, está en un circulito ahí la bandera. Y estos son fotos de, ajá, estos son ciudades actuales en esa zona y que por excavación o algo, se descubrió que había una especie de ruina abajo, que es lo que da lugar a lo de, como es la inundación de lodo o algo así. Otra más. O sea, que evidentemente hay una edificación ahí que estaba como enterrada en el lodo. Así que, bueno, muchísimas gracias a Suki por esta pregunta también argumentada. Acabamos de ver. Bueno, ya le agradecimos a Suki. ¿Qué le puedo decir? Bueno, la única imagen en la que tuve, digamos, oportunidad de apreciar patrones arquitectónicos, por decirlo de alguna forma, propios del Asia, fue en la última. Y de hecho, me parecen patrones arquitectónicos que no son propios del Asia central. Aprecié que eran más bien del sur o del sudeste de Asia. O sea, sobre el fenómeno de las inundaciones de lodo, lo primero que creo que puedo aventurar es que por las características desérticas que tiene una buena parte de esa región, es apreciable que cuando ocurren las precipitaciones, o sea, cuando las precipitaciones tienen lugar, tienen lugar de manera masiva y mucho del polvo que se ha acumulado en determinadas zonas rueda como parte de la deposición de las precipitaciones hacia zonas más bajas y todo ese polvo que se va arrastrando se convierte lógicamente en fango, en lodo. Entonces, como resultado, tenemos este fenómeno de inundaciones de lodo que son raras pero ocurren periódicamente. Lo que no estoy seguro, o vamos a decir que no tengo información histórica fidedigna que me haga asumir que ocurren en lo que esta persona llama también la Gran Tartaria. ¿Qué sucede con el tema de la Gran Tartaria? Es un concepto geográfico creado en Occidente. Lo que aparece definido como Gran Tartaria que viene a ser Asia Central y el norte de Asia, o sea, toda la parte asiática de la Rusia actual, más las cinco repúblicas centroasiáticas, Kazajstán, Kirguistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán. La cultura mongola que es la que se desarrolla en esa área es relevante a los efectos históricos solamente cuando ocurren las invasiones mongolas entre los siglos XI y XIV de nuestra era. El resto del tiempo, la Gran Tartaria es una vasta tierra de nadie que se disputan, de hecho, el Imperio Ruso y el Imperio Británico en el siglo XIX, en lo que se llamó el Gran Juego en Asia, entre estas dos potencias. Además, los planes de estudio, como se conciben y como se diseñan, al menos en Cuba, tratan de privilegiar cierto tipo de información que es más relevante a efectos de que los estudiantes entiendan cómo es el mundo, y no tanto con la especialización que requiere dirigir parte de esos planes de estudio hacia el estudio de regiones como la Gran Tartaria. Tal vez por eso es que han sido excluidas. Que usted conozca en otros países, otros libros de texto, ¿se habla de la Gran Tartaria o no? Sí, tengo entendido que sí. O sea, sobre todo en enciclopedias especializadas en historias de Asia, se hacen alusiones a la Gran Tartaria. No es tampoco que se haya dedicado mucho tiempo o mucho espacio a hablar de eso. Este tema, vamos a decir, esa aureola de misterio que tiene alrededor, se asocia también con una posible civilización diferente o anterior que pudo haber estado allí. ¿Ha escuchado algo de esto usted? ¿Hay alguna evidencia, alguna información sobre esto? No, de hecho no creo que haya evidencia, o al menos yo no he tenido acceso a esa evidencia que sugiere que haya existido alguna civilización en esa región, más allá de los mongoles de los que ya hemos estado hablando, que como decía, nunca llegaron a construir, nunca llegaron a constituir una civilización urbana porque eran una cultura nómada. Todavía hoy la mayoría de la población de la actual Mongolia sigue siendo nómada. Y entonces, como parte de ese fenómeno de no construir o de no crear asentamientos permanentes, no hay ruinas en esa región que sugieran hasta el momento que fue asiento de una civilización anterior. Además, es una región sumamente inhóspita del mundo. Desértica en su mayoría, estepas donde no hay desierto, muy pocas posibilidades de que sea desarrollada una civilización a gran escala. ¿Usted la incluiría en los textos? ¿Enseñaría algo? No, 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 no lo creo. ¿No hay suficiente información? No es que no haya suficiente información. Digamos que la información disponible no tiene la suficiente relevancia. O sea, ¿se refiere a cómo está organizada social, económicamente, políticamente esa gran tartaria? No sabemos. No, el problema, reitero, es que la gran tartaria viene a ser una región dentro de Asia, pero se forma, digamos, de alguna forma, baja la redundancia, se forma por el hecho, por exclusión, por el hecho de que no es parte de China, de que no es parte de la India, de que no es parte del Imperio Ruso. Y entonces, por eso es que toda esa región pasa a ser conocida como gran tartaria. La tierra de los tártaros. ¿Quiénes eran los tártaros? Los mongoles. Entonces, bueno, espero, no sé, Izuki, no es fácil de convencer que esté convencido. Si no, mire, él lo llama programa de radio el sábado. Y por eso ya lo estoy invitando a que me acompañe al momento de las interacciones donde le mostramos, y lo están viendo en pantalla, cómo pueden interactuar con nosotros. Les digo algo, ahí ya llegamos ya. Sábado, 12 y 15 del mediodía, Radio Rebelde. Ahí va a estar el profesor, teléfonos abiertos. Pero si usted quiere, durante la semana, va mandando a nuestra página de Facebook, que la están viendo ahí también, va mandando sus preguntas para que él, gentilmente, el sábado, en el programa de Radio Rebelde, la responda. Así que lo espero. El sábado, 12 y 15 del mediodía, en Radio Rebelde. Ustedes también. Muchísimas gracias por haber venido por primera vez a nuestro programa. Este programa que casi nació con usted. Así que muchísimas gracias. Gracias. Ha sido muy enriquecedor. Y ustedes, amigos, los espero sábado, 12 y 15 en Radio Rebelde. Y solo me resta, como cada semana, invitarlos a que este sea solo un inicio para que usted busque, lea, estudia, analice, profundice, alimente su cerebro. ¿Para qué? Para que, como siempre le pido al final, saque usted sus propias conclusiones. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.